La polémica entre Víctor Arauz y Matamoro Oye, ¿viste lo que dijo Matamoro de Anthony Swann? Se defendió... Aparte, habló tonterías Un montón de tonterías más, como siempre Por fin captados Azaf Torres y Alexandra Valares Alejandra Jaramillo Perdió ¡Estuvo Alejandra! Y la cebechería huayaca llegó a Machala Decidimos traer la huayaca a Machala Para deleite de la provincia Si quieres saber más, quédate en este video ¡Empecemos! ¿Qué tal linda? Hoy empezamos con mucha felicidad Pues Latinoamérica se llevó la copa N.O.N.E. Bueno, específicamente Argentina Así que Messi se podrá retirar Siendo campeón del mundo Y empezamos mi gente Contando todo lo que ha pasado Con el tema De Víctor Arauz y Carlos José Matamoros Y es que todo empezó Con un comentario Que hizo Víctor Arauz Sobre las críticas De Matamoros ¿Ya viste lo que dijo Matamoros de Anthony Swan? Cuando salió el reportaje Matamoros dijo algo como que Que Anthony lamentablemente no pegó en la televisión Y que obviamente todo se muere por estar en televisión Y le cayeron encima a defenderlo Se defendió Aparte habló tonterías Un montón de tonterías más como siempre Que Aaron Trick salió Guaputa Le puso un testamento En la publicación Trabalho en la televisión no es malo Pero el problema con eso Es que mucha gente piensa Que si no estás trabajando en la televisión No estás haciendo nada Y que tu único sueño Es justamente eso Hacer televisión Y capaz Capaz no es así Víctor tiene razón Trabajar en televisión Actualmente En casi cualquier parte del mundo Ya no es lo óptimo Lo ideal Por eso es que vemos Creadores de contenido Inclusive ecuatorianos Que están mucho mejor Que cualquiera de la televisión de acá mismo Mayor alcance Contenido que ellos mismos dirigen a su gusto Y con mayores ganancias Y obviamente no se va a quedar callado Y como siempre Esta vez le dedico Una de sus tan conocidas críticas A Víctor Arauz ¿Qué puede decir al señor Arauz? Una cosa Que dice el señor Arauz Las tonteras que siempre hablan Habla puras tonteras No es tontería Si sabe quién habla tontería, ¿no? El tonto Voy a enseñar A ti en este momento La más grande No una de las más grandes La más grande Que yo he escuchado En mi carrera De farándula Burlarte Y coger para mofa La muerte Mejor comentarista de farándula Que ha tenido Este país Que se llama Miguel Seño Burlarte de la muerte De una persona Como dije en un video anterior Yo lo pruebo el hecho De hacer bromas Sobre quienes ya no están aquí En lo personal Me gusta respetar la memoria Pero también me gusta ver Cómo se atacan los de farándula Cuando son ellos Las víctimas de bromas O de críticas Eso sí es hipocresía Y Matamoros Se ha convertido No en alguien que tú veas Porque te gustan sus comentarios Sino que ves Para saber Con qué cosa Saldrá ahora A ver Hacia claro Llave Llaverito Hacen farándula Y joden a los de farándula Esta es la hipocresía Más grande del mundo Joden porque Los programas de farándula Ellos que creen Que están haciendo ahí Si estás hablando De alguien Que hace farándula Y lo comentas De la manera que lo hace Es que ellos están haciendo Lo mismo que nosotros Están haciendo Exactamente Farándula con jocosidad Si Están haciendo farándula Pero joden a los que Hacen problemas de farándula Con doble moral Técnicamente Al hablar de gente de farándula Haces un poco de farándula Pero como también Que he dicho Mi gente linda Que tiene que todo Que evolucionar Existen muchísimos Creadores de contenido Que hacen críticas Y que le ponen Un poco de comedia A las cosas De política De farándula De muchas cosas El problema no es ese El problema es que todavía Existen los medios Muy tradicionales Y que es lo que la gente Ya no está queriendo ver Incluso Tuve una parodia Hecha por los tricks Aquí tienes información Mira, mira, mira ¿Qué pasó? Oye Julino Te quiero hacer una pregunta ¿Qué tiro es ese problema Que hay entre Aarón y Matamoros? Ah, sí, sí lo vi No, yo estoy de acuerdo Con Matamoros La verdad Todo el mundo Quiere estar en la televisión Yo ese peladito He soñado Con estar en la televisión ¿Qué están haciendo hoy? ¿Qué están haciendo hoy? Que mucho gusto Aarón Ah, mismo Este, no aquí Este, lámpara Lo de Carlos Matamoros Sí, lámpara, lámpara Hablando que todo el mundo Quiere estar en la televisión Si ya ahorita la televisión Está muerta Nadie ve en la televisión ¡Vuevo chiquito! Perdón Información de última hora ¡Vuevo chiquito! ¡Vuevo chiquito! ¡Vuevo chiquito! Y como Aarón Que algún momento Defendió a Antonio Suá ¿Por qué Suá Hacen los amigos? ¿Están metidos de alguna manera Y por cierto Les gustan nuestros chicos Que están ahí Jonino Aarón Han triunfado En redes sociales Mucho más De lo que pudieron Haber triunfado En la televisión Con opinión personal El problema No son los presentadores Sino la dirección Que tienen estos programas Y ese formato Tan prehistórico En el tema De Alexandra Valaresio Y a Seth Torres Aunque lo negaban Varias veces En esta ocasión Fueron captados Dándose Un buen beso Captados A Seth Torres Alexandra Valaresio Dándose un mega beso Y ya lo aceptaron Después de ese beso Que fue captado En cámaras Pues ya lo aceptaron Aunque muchos aseguran Que simplemente A Seth Torres Se quiere aprovechar De ella Como se aprovechó Según dicen ellos De Karina ¿Será que tendrá futuro Esta relación? ¿Será que nos sorprenderán? ¿Tú qué opinas? Alexandra Caramillo Al parecer Ha perdido su racha Pues esta vez Fue ella La eliminada De Siéntese Quien Pueda Esa persona Eliminator De Siéntese Quien Pueda Y es que por fin Alejandra Caramillo Ha sido eliminada Obviamente De forma temporal Y tendrá como sus compañeros Que volver Con una buena nota Pero estamos seguros Que volverá De la mejor manera Y mi gente linda Les cuantó rápidamente Que la cevichería guayaca Con su gran sabor Llegó a Machala Y por ahí me invitaron Y les tengo este pequeño resumen De lo que se vio Hey gente linda Hoy me encuentro En la inauguración De la sucursal De la cevichería guayaca Aquí en Machala Hemos decidido Nosotros somos Un grupo de cuatro socios Tenemos socios jorenses Yo soy de Santa Rosa Entonces decidimos Traer la guayaca a Machala Para deleite De la provincia Tenemos una gran variedad De mariscos Para que vengan Y degusten ustedes Sean bienvenidos siempre Y es aquí llegamos Mi gente linda Con este corto video De domingo Espero que sea Una gran semana Para todos ustedes Así que les digo Con más ganas que nunca Que se me cuiden mucho Que se porten bien Y que nos veremos En el próximo video